La tasa de empleo de nuestra comunidad es de 63,6%. Es la más alta de los Estados Unidos. La tasa de paro en España es de 23,6%. La tasa media de paro entre 16 y 64 años es de 15% en el país. La tasa media de paro en España es de 23,6%. La tasa media de paro entre 16 y 64 años es de 15% en la tasa media de paro entre 16 y 64 años. El 90% de los puestos de trabajo nos está ahí. Por la industria que tenemos, por el principio de los puestos de trabajo, el 90% van a anticipar de gente que hay. Si hacemos un repaso de nuestros ciclos, una de las metas que teníamos era emplear a nuestros chavales. Entonces, podemos ver que ahora, siendo años muy complicados, muy difíciles, el empleo de nuestros ciclos ha sido bueno. Aquí tenemos una creación de ciclos que estamos viendo en el 70% administración, comercio, marketing. Y los ciclos industriales están dando tasas de empleo del 70% y, como decía Jorge, algunas familias estaban dando tasas del 100% en el 2011. En general, nuestros ciclos, nuestras familias profesionales han estado dando por encima del 60% de empleo. El 60% de los chavales se acababan y se encontraban empleo. También es verdad que podríamos hablar de las condiciones de las empresas que tienen ahora en nuestra comunión. Otra relación estadística de la ANVIDE, vemos por familia recogidas, vemos que, teniendo en cuenta que el 2011 fue uno de los años más duros para el empleo, 9, 10, 11 fueron durísimos los 60% de los chavales, más o menos, de nuestros estudios, al terminar encontraron empleo. Otra estadística, esta estadística es del portal WFP, del MEC, tiene un portal donde los datos, ellos en su portal presentan relación de titulados por familias profesionales con las ofertas que se han tenido en el 2012 y en el 2011. Si nos fijamos, en el sector industrial, en la electricidad electrónica, fabricación mecánica, mirad, estamos hablando, no aparece, los titulados en estas familias y las demandas de puestos a cubrir que no se han podido cubrir, fabricación mecánica. Y los datos son que va, si el empleo va mejor, pues aquí va a haber un serio problema de titulados. Por lo tanto, creemos que, bueno, es muy importante y muy necesario que los chicos, los chavales nuestros, las chavadas nuestras, empiecen a pensar en los estudios industriales porque va a ser un nicho de empleo importante. Y las empresas necesitan personal cualificado, si no nos vienen a estudiar, difícilmente. Ahora, en este momento, ya estamos teniendo situaciones, vemos todos los días, son peticiones de puestos de trabajo, que en nuestros centros no están pudiendo cubrir. En muchos de nuestros centros vemos que piden un mecanizador, un tornero, un soldador. No tienen chavales para cubrir esos puestos. En la barrieta, 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 había tres peticiones de chavales. Un tornero, un mecanizador de máquina y herramienta y un soldador. No tenían chavales. Bueno, también está claro que el 70% del sector industrial del País Vasco requiere un título. Y que los datos son que el sector automóvil está tirando muy fuerte, todo el transporte, el químico financiero, los servicios, la hostelería. Son datos de las empresas de recursos humanos que están diciendo que van a tener mucha necesidad. Y muy importante, la actitud que han producido a Jorge. Empiezan a valorar el título y la cualificación es necesaria de la actitud de los chavales y chavalas que vayan a trabajar. Bueno, por eso, es un poco por lo que vienen todas esas iniciativas de cambiar el sistema de información. Otros datos que se están observando es que hay un cambio en la mentalidad de la empresa. Empiezan a pedir para mandos intermedios técnicos de la formación profesional. Bueno, pues con esos datos, siempre teniendo en cuenta todo esto, los centros de la formación profesional siempre han estado preocupados en intentar estar cerca y ayudando a los chavales para acercarles, para llevarlos a la empresa. Y desde la viceconsejería, desde la dirección de formación profesional, siempre mediante proyectos se intenta ayudar y apoyar en esa línea. Son muchas las cosas que, si visitamos en las webs de los centros, que vemos. Hay mediadores de formación, hay orientadores, hay una relación muy cercana con el líder para la formación y para el empleo. Pero, de alguna forma, los proyectos, diríamos, más destacados, o estrellas, serían los que tenemos aquí marcados. En rojo, la formación en centro de trabajo, que es muy conocida, porque lleva en cinco años. Sabéis que es todo alumno que ha estudiado formación profesional. A partir de marzo, en segundo curso, se va a las empresas y hace prácticas aproximadamente diez semanas. Los programas de autoempleo, los programas que vienen dentro de Kingune, que es el ICAS Empresa y el URASBAT, que vamos a ver hoy. LENA UQUERA, que es un programa de la vida, para facilitar el empleo de los jóvenes. Y el sistema dual. El sistema dual, consideramos que es un proyecto de innovación educativa en los ciclos formativos. ¿Por qué? Porque es una metodología distinta de formación. Combina los aprendizajes en el centro de la formación y la formación práctica que se realiza en las empresas. Todo ello, ¿qué pretende? Mejorar la calidad de la enseñanza, porque el alumno en la empresa va a hacer prácticas y va a aprender con equipamientos reales que el mundo, que luego va a vivir. Y además, nos va a permitir acercarles a la empresa. Ahora vamos a ver datos que han dado los chavales que han estado en este programa. Como un 65% de los chavales que hicieron este programa se quedaron en las empresas que estuvieron en ese momento. Bien. En el curso 1415, que es este, el actual, tenemos 406 alumnos en el programa. Y participan en el 311 empresas. Empresas y alumnos de los distintos territorios. Bien. Es el tercer año que lleva el programa funcionando. Vemos que ha crecido la forma importante de los 124 alumnos cubos en el primer año, en el mes pasado de los 406. Las pretensiones son que para el año que viene tengamos unos mil alumnos. Y en un futuro, allá en el 2020, es igual al 33% de nuestros alumnos, de los alumnos profesionales de las casas, pueden estar en programa de este tipo. Datos de empleo. De los 238 proyectos que tuvimos en el curso 1314, finalizaron 238 proyectos, fueron 238 alumnos en las empresas. Finalizaron 211 alumnos. De esos 211 fueron contratados en 135. ¿De acuerdo? Que representan lo que decía antes, el 64%. Por tanto, pues es un programa importante pensando en la empleabilidad, además de la función. En el año anterior, pues bueno, fue algo similar. Finalizaron 211, 115. No, perdón, finalizaron 211. Y acabaron, se emplearon en 115. ¿De acuerdo? Bien. Para el próximo año, ¿cómo se estructura este modelo? De forma básica. Luego, pues bueno, si queréis conocerlo más a fondo, pues nos acercaremos, si queréis en alguna jornada, explicarlo para que vuestros orientadores sepan y lo que habláis de las familias. Bueno, ahora de forma general. Un modelo, algo ha dicho Jorge abajo, un modelo que es el normal, el estándar, y el que se está haciendo actualmente, sería dos cursos académicos, primer curso, 990 horas, todas en centro. Lo normal es que se hacía ahora en cualquier ciclo formativo. Es decir, que se programaba para todo, para los ciclos medios, para los ciclos superiores. Segundo año. Segundo año empieza en junio. El alumno termina en mayo, a primero de junio, que ya los exámenes, hacia el 15 de junio ya entra a las ingresas. Y durante ese año va a compartir el estudio y el trabajo. Va a estar aproximadamente 640 horas en el centro y 1110 en la empresa. Es decir, que ese programa lleva con él un contrato de trabajo. Por tanto, va a tener todas las ventajas y en las mismas condiciones que, por ejemplo, otro trabajador. Tendría paro cuando queda el desempleo. Si es que queda, que no sabemos, tiene coberturas sociales en todos los casos y tiene un salario que como mínimo tiene que ser el salario interprofesional. ¿De acuerdo? Aparte de, luego, el aprendizaje que conlleva estar haciendo en una empresa. Para la empresa también tiene ventajas. Porque está seleccionando un alumno, está viendo cómo trabaja y le está enseñando sus procesos. ¿De acuerdo? Que no es fácil. Toda empresa, en función de su nivel de competitividad, necesita más cualificación. Bueno, es un tiempo que lo dedica a ello. Por tanto, empieza a asegurar uno de los problemas que hay del regreso general. Entonces, el programa... ¿Cómo funciona esto? Pues, se es flexible. Hay centros que en el segundo curso imparten tres días en el centro y dos completos en la empresa. Hay centros que lo que hacen es, a partir de la noche, los chavales que están en el programa se marchan. Pieden una hora de casa, comen, se acercan a la empresa y están por las tardes. Hay que tener en cuenta que nuestros ciclos, en marzo, al primero de marzo, empiezan las FTPs. Que no hay clases en el centro. Luego, esto ocurre de septiembre a marzo. A partir de marzo, están las ocho horas en el puesto de trabajo. Por tanto, hace 1110 horas, un alumno de esta modalidad recibe 2750 horas de formación aproximadamente. Y luego, pasa a tener una estrella de regreso, se van a andar en el año, unos 6.000 euros, creo que se lleva por el tiempo trabajado. Y hay un modelo a tres años. Ese modelo a tres años, primer año en centro, es exactamente igual. Y se considera que eso es fundamental. Segundo año, centro-empresa, tipo lo que hemos dicho aquí. Y el tercer año, prácticamente en la empresa. Lo que hace es volver al centro, en ciertos momentos, para recibir un programa de formación de unas 350 horas de especialización. Bueno, esto solo será para grupos o para empresas determinadas. En este momento, os ha hablado Jorge de Mercedes. Mercedes tiene ya 15 alumnos en este sistema. Y tiene un plan de a tres años, de cada año coger 15 alumnos para iniciar un programa de este estilo. Está Danovat, hay proyectos con otras empresas. Danovat hace un sistema diferente. Bueno, pero serían temas específicos con clúster, con empresas grandes. El tradicional va a ser este. Este, que puede ser combinado con este tercer modelo a tres años, en el cual el tercer año, el segundo año, ya tiene el título de alumno. El alumno es un titulador, pero además va a recibir una especialización. Porque hay una serie de empresas que necesitan unos alumnos que se especialicen en algo determinado y en esta especialización van a colaborar la empresa y el centro. La empresa con su formación en la empresa y el centro con la parte de especialización que corresponde. Pero aquí el alumno es titular. ¿De acuerdo? El alumno aquí se titula al tercer año y el principio fundamental que tenemos claro. Lo que se busca aquí es alumnos titulados y titulados, pero tienen que estar titulados. No son trabajadores. Bueno, y luego tenemos las FCTs, que las conocéis. Creo que no es necesario entrar mucho en ello. Bueno, decir que todos los alumnos que van a sacar el título del segundo curso, todos hacen FCTs, en el 12-13, por ejemplo, fueron unas 11.000. El año pasado, aproximadamente, unas 11.000. Por lo tanto, que esa relación, sacar las cuentas de cuantas empresas hace falta, hace necesario que sistemas que se están trabajando, y que se lo explica ahora Samuel, sea necesario como diferencia competitiva y actinas creativas, porque, pues bueno, y ya me están diciendo, dijo... Bueno, una pregunta que quería hacer. Antes, antes de la diapositiva, en el que comentabas, el tema de las profesionales, que se va a requerir de aquí, a que esté un poco. ¿Esa información, dónde está? O sea, ¿dónde la obtenéis? ¿Es accesible a cualquier persona? Sí. Esos datos vienen todos siempre, nos vienen de la BIDEC y de la USTAD. De los dos son... Lo que ocurre es que siempre son datos de atrás. Y... Pero son datos de la USTAD. Pero siempre... Otra cosa, una idea que el otro día decía el viceconsejero, es que tenemos que hacer un estudio propio nuestro. Pero tendrá el valor que tiene un estudio propio nuestro. Pero en USTAD hay que creerle. Y los que da usan datos de entidades con contraste, ¿no? Oficiales. Pero USTAD es el centro de... Esto y la vida. De todas formas, tener en cuenta también que todos los centros de acción profesional, a través de todas esas FTPs, tenemos contacto con prácticamente todo el régimen que estaría, o sea, y en el país básico. No solo los centros públicos, los centros públicos, conceptos, por aquí, todos colaboramos. Entonces, eso también da ideas de nuevas profesiones. Incluso a través de que hay unos propios centros, que no necesariamente tiene que ser en técnica, y ya lidera muchas cosas, pero luego también hay específicos. Nosotros también pasamos en formación. Entonces, lo que pasa es que no es un dato tan fiable como puede ser USTAD o tal. ¿Cuál es el problema de USTAD? Que te da datos que os han usado tras la mano de su publicidad. Yo, esto lo comento, porque yo recuerdo que cuando yo trabajaba en un centro, yo era orientadora, me recuerdo que una vez en el teledervis salían informaciones de que se preveía, que se iban a necesitar, y yo sé que con temas... No sé si con Dios, la verdad, pero a mí no me iba a dar atención. Yo lo que decía es, ¿esto por qué no nos llega a los orientadores de los centros de secundaria? Porque si bien no es el único dato que tenemos que manejar, porque bien puede cambiar, pero si es un dato importante para orientar a los chavales que tenemos en secundaria o que luego cambie, o incluso más a la gente... Por eso, queremos nosotros un poco hacerse intermediario. Y bueno, las redes sociales ahora van a ser claves para atorlar todo esto. Bueno, luego hay agencias, aquí los he puesto, hay una agencia de recursos humanos a nivel internacional, mundial, que es alemana, Manpower Group, ADECO, es otra entidad que se dedica a esto, acá sin informes, y van en esta línea. Entonces, nosotros trabajamos en los datos nuestros de la ambición del SEPE, el SEPE es el Servicio Español de Empleo, y estas agencias internacionales que tienen contraste, y que bueno, que son creíbles, por la importancia a nivel mundial. Pero, normalmente, muchas veces, de esta ruta se hacen de buscar ahí y pillarte detrás de la gente. No, no se trabaja grande. Normalmente, incluso. Bueno, intentaremos hacerlo. Bueno, yo ahora no tengo tiempo. Tengo cero, cero tiempo, entonces. Pero si nos podemos encontrar, lo que os iba a contar lo tenéis en una presentación, ya sé que eso no es el tema, pero sí que os animo a lo siguiente. A ver, en los centros de formación profesional, voy a ser muy rápido, cualquier persona, cualquier persona puede tener cabida, cualquier persona con inquietud empresarial, puede tener cabida para ser atendida, para hacer realidad su proyecto de empresa. Esto es una realidad que se hace muchos años en los centros de formación profesional. Antes os han dado datos, en los centros han creado 450 empresas en todo lo que lleva el programa. ¿De acuerdo? Hay todo un servicio profesionalizado, especializado en dar atención a la alumna, a los alumnos, para crear su empresa. Gracias. Bien. Estamos haciendo cosas interesantes en la preparación del profesorado para que sepa atender a esos emprendedores. ¿Qué más? ¿Cómo se puede comentar? Dentro del currículum, de los ciclos, en la asignatura de Empresa Iniciativa Ampletedora, esa asignatura la abordamos con una metodología especial que permita al alumno vivir, vivenciar lo que significaría crear una empresa. Y hacen todo el recorrido, aunque al final no crean la empresa real, pero aprenden practicando y recorriendo todo ese proceso. Entonces, a lo que iba, el compromiso. Tenéis al final de mi presentación mi correo electrónico. Os pido, por favor, que os ponéis en contacto conmigo, que me llaméis, que me convoquéis, que hagáis lo que conseguís oportuno para que yo os pueda explicar todo lo que es el emprendimiento y la innovación en los estudios de formación profesional. No sé cómo eso lo podríamos organizar, pero yo me rindo a hacerlo a nivel grupal, a nivel personal, si la que me entiende es que me interesa, pero yo me rindo a buscar ese momento. Vamos al grupo, vamos a ver por ahí y ya lo sé. Tercer sitio donde vamos.